... Pues nos encontramos en las fiestas de la localidad toledana de Santa Olalla. Estamos con el alcalde, don Pedro Angosto, con Gosto, perdón. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues muy bien. Una noche muy especial, ¿verdad? Una noche en la que vais a tener la coronación, uno de los actos más esperados de estas fiestas. Sí, la verdad que es una noche especial porque esta noche es cuando, digamos, se da el pistoletazo oficial de salida a las fiestas de este año 2017. Las que, bueno, pues las cogemos con mucho entusiasmo, mucho cariño. Son de las primeras de la zona y, bueno, pues tenemos muchos visitantes que quieren disfrutar de nuestras fiestas. Además, vemos que el pueblo lo coge con muchas ganas. Hemos visto la gente que participa, que se animan, ahora mismo con el tema de las reinas, de las damas. ¿Es algo, una noche, pues eso, especial? Sí, 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 es una noche especial. Hombre, yo además pienso que es un mes en el que ya, pues cambia un poco de invierno a verano. Yo creo que la gente ya tenemos ganas de fiesta. Y además, pues desde el equipo de gobierno, pues fomentamos, fomentamos que estas fiestas sean participativas y que la gente participe, que es al final en lo que consiste la fiesta. Que la gente participe, que esté contenta y que todo salga bien, que es lo que deseamos desde el Ayuntamiento. Participa la gente y los vecinos de aquí de Santa Olalla, pero también muchos de los vecinos de las localidades cercanas, ¿verdad? Por eso también tenéis ese espíritu de convivencia con los vecinos que se acercan. Sí, sí, la verdad que se acercan mucha gente de muchos pueblos de alrededor y hasta incluso gente de Madrid que viene aquí porque tiene su segunda vivienda o porque son de aquí, aunque trabajen en Madrid. Y nada, la verdad que estos días estamos teniendo mucho ambiente y deseamos que siga viniendo mucha gente y a los cuales le recibimos con los brazos abiertos. ¿Son las únicas fiestas que tenéis aquí en la localidad o tenéis otras? Estas son las fiestas mayores, en honor de nuestra Virgen de la Piedad. Luego después tenemos otras menores en invierno y la segunda en importancia, la del Cristo de la Caridad, que es en el mes de julio. Bueno, pues vamos a disfrutar de estas, que es lo que toca, ¿verdad? Sí, sí, es lo que toca. Así que nada, yo deseo a todo el mundo que se lo pase bien, que disfrute de todas las actividades que hemos programado para todas las edades. Bueno, destacar, por ejemplo, a partir del pregón de esta noche, destacar mañana el desfile de carrozas. Es un desfile comarcal, tenemos la verdad que lleno absoluto, con casi 30 puestos entre carrozas, comparsas y mayores y demás. Así que va a estar genial. Y luego después, bueno, pues otra de las cosas importantes de las fiestas es la coronación, la procesión de la Virgen, que es el domingo a las 9 de la noche. Pues vamos a empezar esas fiestas. Muy bien, pues nada, gracias. Gracias. Jesús Ignacio Rodríguez Resino, ¿verdad? Eres el pregonero, tienes el honor de pregonar las fiestas de tu pueblo. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Bien, este año he sido asignado para ser pregonero y la verdad es que muy contento. ¿Qué es lo que nos vas a contar en ese pregón? ¿Qué es lo que te gustaría destacar delante de tus vecinos? Supongo que es un honor, ¿no? Sí, la verdad es que es un honor que no me esperaba. Y lo que quiero transmitir a mis vecinos es cuál es el significado de las fiestas para mí y sobre todo qué significa mi pueblo. Son las dos partes en las que voy a dedicar el pregón. No sé si nos puedes adelantar, ¿qué es lo que significa para ti tu pueblo y estas fiestas que has vivido desde pequeño? Bueno, no te lo puedo explicar con palabras. Con palabras, el significado de mi pueblo es que es el mejor pueblo del mundo, sinceramente. En una frase es eso, ese es el significado. Las fiestas, pues algo maravilloso, un momento para juntarnos con amigos, con vecinos, disfrutarlo y estar todos unidos, que es lo más bonito. ¿Cómo te dijeron, cómo te comunicaron que ibas a ser el pregonero? Bueno, eso fue un poco raro. La verdad es que me llamaron para venir al ayuntamiento para preguntarme unas cosas, pero no me preguntaron, me dijeron que ibas a ser el pregonero y la verdad es que me dejaron sin palabras. Ahora, le damos un aplauso. Pues nada, buenas noches, bienvenidos a este pregón del año 2017. Tenemos el honor de que el pregonero sea nuestro amigo Nacho, que es mi novio Rodríguez Rasino. Y nada, le vamos a pedir que nos escriba en el libro de honor del ayuntamiento. Este libro que ha sido, lo hemos estrenado esta corporación, este equipo de gobierno. Bueno, y bueno, le voy a pedir que si quiere empezar o si quiere decir unas palabras antes, lo que él quiera. Nos escribe si después nos lees y nos dice unas palabras, ¿vale? Gracias. 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 Es para mí un orgullo ser el pregonero de la fiesta 2017. Gracias al ayuntamiento de Santa Alaya y en especial a Pedro, Eva, Josué, José, Jesús y Jéssica, el haberme brindado la oportunidad de ser pregonero. Muchas gracias de corazón. ¡Viva la Virgen de la Piedad! Eva Rodríguez, concejal de este ayuntamiento de Santa Alaya, cuéntanos un poco cómo afrontar las fiestas. Os vemos a todos capaces de tiros largos, ¿verdad? ¿Te acordáis con la ocasión? Sí, la verdad que muy bien, con muchísima ilusión y esperamos que el tiempo nos haga bueno para vivir estos días y vivir todas las cosas que hemos preparado para estos días, para que la gente disfrute. Unos días en los que mantenéis vuestras raíces, vuestras tradiciones, las que lleváis desde hace muchísimos años llevando a cabo con las celebraciones de estas fiestas, pero además incluís novedades, ¿verdad? Sí, bueno, este año hemos recuperado una tradición que había en Santa Alaya y era que desfilara una pareja de gigantes y cabezudos que eran los que la acompañan como corte. Este año hemos adquirido dos gigantes que saldrán, bueno, los hemos inaugurado hoy, esta tarde, han salido para que la gente los viera y los han preparado unos trajes dos vecinas de aquí, de la localidad. Y bueno, pues esperamos que gusten a todo el mundo. Hacía 20 años que Santa Alaya no tenía esos gigantes y es la tercera pareja de gigantes que tenemos y con muchísima ilusión de enseñarlos a la gente y que disfruten y que recordar viejos tiempos de cuando éramos pequeños, sobre todo. Vale, y por último, Eva, dinos algo que nos quieras destacar de tu fiesta, de las fiestas de vuestro pueblo para que la gente se anime a venir a visitar. Pues sobre todo el desfile de carrozas y comparsas, que este año va a estar muy bien porque es un desfile comarcal y vienen de todos los sitios de la provincia, hasta de Toledo, de Almorós, de Quismondo, de Ventas con Peña Aguilera, vienen de bastantes sitios. Entonces, pues sobre todo el desfile y las procesiones y las misas, por supuesto, a nuestra patrona, a nuestra Virgen de la Piedad. María, Julia y Belén. Bueno, hablarnos un poquito. La reina, la primera dama y la segunda dama. ¿Cuántos años tenéis? Ocho, siete, nueve. Nueve. Oye, ¿qué significa para vosotros el vestiros así y el ser protagonistas en las fiestas de vuestro pueblo? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Belén, María? Muy especial. Muy especial. ¿Por qué? A ver, cuéntame cómo han sido los preparativos previos. El vestido, por ejemplo. Te le has ido a comprar especialmente para esta noche, ¿no? Sí. ¿Por qué has elegido el color azul? A ver. Pues porque me gusta. Me gusta. Oye, y las coronas que lleváis son súper chulas, ¿eh? Gracias. Gracias. Y es que están preciosas, parecís princesas. ¿Lo han dicho, a que sí? Sí. Oye, ¿qué es lo que más os gusta a vuestros de las fiestas de vuestro pueblo? Que son divertidas. Son divertidas. ¿Y qué más? A ver. La coronación. La coronación. Es un momento muy especial. Las carrozas. Mañana vais a salir en las carrozas, ¿verdad? Sí. Hombre, sois parte importante de esas carrozas. Bueno, chicas, pues quiero que nos mandéis un beso muy fuerte. Más de un beso. Sí, sí. A ver. Oh, angels sent from up, up, up. You know you made my world light up. Ellas son las protagonistas de esta noche, ¿verdad? Nos encontramos con la reina de estas fiestas 2017, con Carla. Carla, ¿cuál es tu apellido? Ciruelos. Carla, ¿qué sientes? Cuéntanos un poquito, ¿cómo veas este momento? Estoy muy nerviosa. Y no sé, no estoy muy contenta. ¿Cómo han sido los preparativos? Porque supongo que, bueno, pues parte de esos nervios son de los preparativos que lleváis muchos días, ¿no? Vais vestidas de forma muy especial. ¿Cómo lo vivís? Pues nos ha costado mucho, porque es que hasta el último momento luego no lo sabes todo, no sé. ¿Te han comentado ya qué es lo que conlleva el cargo de ser la reina de las fiestas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles van a ser tus obligaciones en este año? A ver, pues todas hacemos lo mismo. Vamos a misa, a las carrozas, a la ofrenda de flores, pero todas hacemos lo mismo. Las pequeñas me comentaban que especialmente viven en el momento de la coronación, supongo que para ti será lo mismo, ¿no? Igual, igual. Y la primera dama de honor también, recuérdanos tu nombre. Diana. Diana, ¿tu apellido? Rodríguez. Diana, ¿cuántos años tienes? 16. 16 años, madre mía, vaya 16 años, ¿verdad? ¿Por qué este vestido, por qué este color? ¿Te gusta? No sé. Porque me gusta el color, además nos gustaban las dos y nos pusimos de acuerdo. Y pienso que me favorece. Oye, ¿cómo se siente una primera dama, que es la que está ahí también al pie del cañón? Muy bien, porque siento que representa al pueblo y que tengo que dar muy buena imagen. A las pequeñas las he preguntado qué es lo que más les gusta de las fiestas de su pueblo. ¿A ti qué es lo que más te gusta? Que, pues todo. No hay nada que no me guste. Las carrozas son también parte muy importante, ¿verdad? Estos días. Sí. Es donde más te ven. Lo de esta noche, este acto que vais a tener, no sé, ¿estás nerviosa? Porque subir a un escenario delante de todos los vecinos. Sí. Me parece muy bonito que subamos con nuestros padres y familia. Vamos a continuar hablando de preparativos con la segunda dama de honor. Recuérdanos tu nombre y tu apellido, por favor. Adriana de las Heras. Adriana de las Heras. Cuéntame, que te vemos súper maquillada, pero guapísima, con tu corona, tu vestido. Pues muy nerviosa, emocionada, muchas cosas juntas. Ostras, os veo que estáis emocionadas, pero me han chivado por ahí que vuestros padres también viven con especial ilusión estos días, ¿verdad? Los preparativos, imagino que gran parte del peso lo llevan ellos, ¿verdad? Sí. ¿Te han ayudado, te ha ayudado a ti, por ejemplo, tu madre o alguna tía a elegir el vestido? Te regalan cosas, a mí me regalan, una tía me regala los pendientes, otra me regalan los zapatos y así, cositas, así, regalos. No sé si alguna de vosotras habéis tenido en vuestras familias, pues no sé si en vuestras madres. Nosotras nos fuimos de pequeñas. Sí, las tres juntas. Las tres juntas son de pequeñas y de pequeñas, o sea, que puede ser que los pequeñas las van a volver a tocar. Sí, sí. Me comentabas que en familiares también. Sí, mis primas. Mi madre también. Mi madre también. Mi madre y mis primas también. Pues nada, chicas, un besito muy fuerte, mandarnos un saludo y adiós de la noche. ¡Gracias! 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 La segunda dama saliente Nuria Ruiz. 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 Pero del que aprendí que hay que luchar por nuestro pueblo, que hay que participar para crecer y que hay que perder para ganar. Y la otra persona es mi abuelo. Por ese motivo, por ese motivo, por ese motivo, quiero dar este pequeño homenaje a esta persona centenario, que tiene un espíritu incansable. Él sabe diferenciar lo bueno y sabe diferenciar lo bueno y sabe diferenciar lo bueno y lo malo. Abuelo, quiero darte las gracias por las gracias por las gracias por las gracias por todas las cosas buenas que me has aportado en el día a día. Tus consejos, tus consejos, tus consejos, tu sabiduría y tu sensatez. Esas horas y horas que pasas con nosotros contándonos cómo era Santa Ola de antes, contándonos cómo eran sus fiestas y sus tradiciones. contándonos cómo eran todas las cosas buenas que viviste con abuela y cómo eran también cosas no tan buenas Gracias por todas tus clases de historia y tus clases sobre la vida pero también quiero darte las gracias por todo lo que has hecho y me has enseñado de las tradiciones y de la cultura de Santa Olalla Muchas gracias Para finalizar, quiero desear unas felices fiestas a todos y cada uno de los presentes Disfrutemos de nuestras fiestas, que la alegría y la diversión vayan unidas de la mano Y cómo no, terminar este pregón con estas palabras tan soñadas Esas palabras que cuando uno oye se le ponen los pelos de punta Esas palabras que nos salen del corazón Esas palabras tan deseadas de oír durante todo un año ¡Viva la Virgen de la Piedad! ¡Viva la Virgen de la Piedad! ¡Viva la Virgen de la Piedad! Muchas gracias Visitar las plazas, las carnicerías, 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 las carnicer Y no hagas muchas pragmáticas, y las que hicieres procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. Muéstrate agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Deseo que estas palabras que Cervantes pone en boca de Don Quijote sean siempre la máxima para este alcalde que les habla en esta noche festiva. Música Música Nos encontramos en el desfile comarcal de carrozas en el que van a participar diferentes localidades que se encuentran en torno a Santa Olalla. Hablamos con Nerea porque nos hemos encontrado un disfraz muy original. Están elaborados con latas de refrescos, ¿verdad? Cuéntanos Nerea. Pues todos los años, bueno todos los años llevamos dos, pues nos gusta la idea del reciclaje y este año hemos elegido las latas. Y pues como veis, pues 250 latas hacen esto. 250 latas que además vemos que llevan un trabajo, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo las recolectasteis? ¿Cómo fue? Pues son todas recogidas de la calle y cortamos los laterales y pues de ahí se ha acabado todo esto. Todo recortado. Oye, ¿cómo habéis hecho para tenerlas tan lisas, para aplastarlas? ¿Las habéis pasado supongo? No, todo a mano. ¿Todo a mano? Todo a mano. Y pues luego grapas y ya está. ¿Cuántos integrantes sois y de dónde venís? Vamos a recordar de dónde venís. Somos 20, vinimos de la Puebla de Montalbán, de Toledo. De la Puebla de Montalbán que además es la primera vez que participáis aquí, pero os dedicáis a ir recorriendo diferentes localidades donde se hacen este tipo de ven. Sí, hemos recorrido también por la Particidad Real y hasta aquí. Y también nos falta un. De acuerdo Nerea, pues mucha suerte. Gracias. Y de unos disfraces muy originales como eran los de las latas, ahora nos hemos venido a ver a este otro grupo. Son de aquí, vecinos de Santa Olalla. Buenas Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí andamos. Bueno, háblanos de este original disfraz que desde luego os habéis trabajado muy mucho. Sí, es un diseño propio. Estuvimos trabajando dos meses duros y bueno, es todo hecho a mano. Estuvimos las calaveras con polispán, los pies doblados con tubos y bueno, esperemos disfrutar de estas fiestas. Marquetería, pelotas de ping-pong, cuerdas que lo tenéis todo al detalle, ¿verdad? Sí, las pelotas para darle un poco mejor la articulación y los hilos para que quede todo armado. ¿Cómo surgió la idea de hacer estos esqueletos? Que además triplica el número de participantes. Sí, teníamos ganas de hacerlo ya hace varios años, pero este año nos pusimos a ello y ha surgido la idea para darle una alegría a la gente. Bueno, pues sobre todo a pasarlo bien en esta tarde, que es una tarde grande para vosotros, ¿verdad? Por supuesto, sí, eso ante todo, la diversión ante todo. De acuerdo Marcelo, pues muchas gracias, va a pasarlo bien. Gracias. Josué López, concejal de Cultura y Teniente de Alcalde de Santa Olalla. Buenas tardes, Josué, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues con mucha emoción, esperando que empiece este desfile de carrozas y este estreno de los gigantes, estos dos nuevos gigantes que después de 20 años vuelven a salir en las calles de Santa Olalla. Son nuevos y recuerdan aquellos antiguos que tuvimos y que, bueno, hace ya más de 20 años que solo lo recordamos cuando éramos pequeños, cuando éramos niños. Parte del atractivo de esta tarde, donde vamos a ver a muchos niños que están viendo con sus padres, junto a sus padres, el desfile, ¿verdad? Muchos niños y muchos niños participando también. La música ya ha empezado a tocar y, bueno, la verdad es que hay muchos niños participando, muchos niños disfrazados y hay 29 conjuntos entre bandas, carrozas, comparsas, los gigantes y cabezudos que van a desfilar hoy por las calles de Santa Olalla. Hablábamos también que vienen de diferentes municipios, ¿verdad? De la comarca. Sí, el desfile es comarcal y, por lo tanto, viene de toda la comarca. Incluso hay una comparsa que viene de Toledo Capital con 25 componentes. Pero hay de Torrijos, de Almorós, de Domingo Pérez, de Fuensalida, de Santo Domingo, de Maqueda, de toda nuestra comarca, del Casal de Escalona. Escuchamos a los vecinos en el pregón hablar la mayoría de la importancia que tiene este día, el día del desfile. Y es que nadie lo entiende hasta que no viene y lo ve y ve la participación que hay y cómo la gente se trabaja esos disfrazes y esas carrozas, ¿verdad? Son dos meses trabajando, por lo menos, para sacar estas carros a la calle y para preparar esos disfraces. La mayoría de las cosas son hechas por los vecinos del pueblo, pues con los materiales que se utilizan, pues con pinturas, con polifán. Y bueno, todo está hecho a mano y la ilusión es sacarlo este día. Ha hecho un día muy bueno de sol y yo creo que lo vamos a disfrutar. De acuerdo, Josué, pues ahora toca disfrutar, a pasarlo bien. Gracias. Muchas gracias. La música. Y esta tarde del desfile saca a muchos vecinos de Santa Olalla a la calle, ¿verdad? A todo el pueblo, a todo el pueblo, ancianos, jóvenes, niños, carritos con el bebé, todos salimos a la calle. A ver, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Ver las carrozas, ver a la gente que se disfraza y que se trabaja, esos disfraces que son muy elaborados? ¿Qué es lo que más le gusta? Hombre, pues ver las carrozas, pero también admiro el trabajo de estas personas. Yo no sería capaz de hacerlo, o no tengo tiempo. A ver, ¿cómo haría usted para hacer un llamamiento a los vecinos de la comarca, que vengan aquí, que se vengan a disfrutar de esta tarde con ustedes, un pueblo acogedor, ¿verdad? ¿Un punto de encuentro, como reza su eslogan? Pues mira, diría que son las fiestas de nuestra madre, la Virgen de la Piedad, hecho ante todo, que tenemos unas grandes fiestas y en este momento unas grandes carrozas. ¿Grantes carrozas y también esos gigantes y cabezudos que se han recuperado? Nuevos, se ha recuperado la tradición de gigantes y cabezudos, son nuevos, aún no lo he visto, pero me lo han contado. Vienen ahora mismo, así que la vamos a dejar que continúe disfrutando del desfile y de esos gigantes y cabezudos. Gracias. A usted, adiós. A usted, adiós. ¿Cómo te llamas? Jimena. Jimena, qué nombre más bonito. Oye, ¿has visto a los gigantes y cabezudos? Es que te he visto ahí con cara un poco de susto. Sí. ¿Te han dado miedo o te han gustado? Me han gustado. Oye, ¿y cuál ha sido la carroza? Bueno, todavía no las has visto todas, pero las mayores, por ejemplo, ¿es algo que te gusta? Sí, ¿por qué? Porque son chiles. Vale, te dejo que sigas disfrutando, ¿vale, Jimena? ¡Hasta luego! No, 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 no. Nos encontramos con la carroza de Super Mario Bros. ¡Buenas tardes! Soy su novio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuántos sois? ¿De dónde venís? Pues mira, somos de Santa Olalla. Bueno, venimos de otras localidades. Y nada, hemos hecho esta carroza de Super Mario. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cuánto tiempo se ha llevado la elaboración? Pues cuatro meses. Cuatro meses de elaboración. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Con material reciclado? Mira, vemos a Super Mario que está esto con latas. Lleva mucho curro porque no he tenido que pintar todas las latas. Y el montaje lleva muchísimo curro. Bueno, esta tarde a pasarlo bien, ¿no? Que es lo importante. ¡No, no, 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 no! ¡Cazador, cazado! ¡Buenas! ¿Qué pasa? Hola, buenas. ¡Ay, Nara, que te estás grabando! ¿Cómo llevamos la tarde de carroza? Bien, con mucho calor hoy, pero bien. ¿Pertenecéis a la carroza de la lotería? Sí, menudo bombazo. ¿De dónde sois? Parte de Noves y parte de Maqueda. ¿Cómo os habéis animado? ¿Habéis participado otros años? ¿Es la primera vez? Aquí es la primera vez, pero todos los años en Noves sacamos carroza. Y en Maqueda este año también, la primera vez. ¿Por qué la lotería de Navidad? ¿Qué es el motivo de vuestra carroza? ¿Por qué ha tocado así? No lo sé. Cada año hacemos una cosa totalmente distinta. Ha tocado esto. Pues nada, os dejamos que continuéis con vuestras entrevistas. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! Pues aquí estamos con Susana del Casar de Escalona y esta especial carroza que habéis hecho dedicada a las scooters. Efectivamente. Sí. ¿Cuántos sois? Pues somos 19 y... 19, ¿es la primera vez que participáis en este desfile? Es el segundo año. El primer año que nos lo hicimos, nos llevamos el segundo premio y este año pues no sabemos. O sea que este año venís con toda la fuerza, ¿no? A ver si os lleváis el primero. Vamos, por lo menos... No, lo hemos puesto todo. A mí me ha encantado esta fefas que el mecanismo le desconozco y no le voy a preguntar porque es un secreto. Pero me ha encantado. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pasarlo bien y mucha suerte. Venga, gracias. Hasta luego. Hemos querido saber qué se puede experimentar estando en una carroza con Puri. Puri, vamos a ver, háblanos de esta carroza tan maravillosa en la que nos habéis dejado colarnos. Pues mira, esto es lo más maravilloso del mundo. Aquí te sientes la reina de Saba. Por lo menos. ¿De dónde venís, Puri? Nosotros del escorial. Somos del escorial. Y nos han dicho que esta carroza era buenísima y aquí nos hemos subido. A ver, cuéntanos qué es lo que estamos escenificando. ¿Qué es esto? Pues mira, es un bar que los borrachos van detrás porque ya se han bebido todo lo que se tenían que beber. Y aquí los que no bebemos, pues comemos. Y que sí, jamoncito del bueno, ¿verdad? Del bueno, hombre, claro. Yo estoy afónica de cantar, pero bueno. Eso está bien. De cantar siempre está bien, ¿verdad? Eso por supuesto. Pues nada, Puri, mucha suerte y a continuar disfrutando. Hombre, vamos a probar este jamoncito rico. A la salud de todos. Este jamoncito sí que es rico, ¿eh? Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es pandidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam. Vienes pruebas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Despacito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Ni es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito. Quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te guardes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a veces despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Tu favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus olas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Vamos en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, hay bendito. Para que me sigo, yo seguí contigo. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Quiero desnudarte a mi boca. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito. Nos vamos pegando poquito a poquito a poquito. Pasito a pasito. Pasito a pasito. ¡Gracias! 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 ¡Avaca! ¡Venga! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Permiso a la victoria! Pero los cuidados nos mandan... ¡Vamos! ¡Echo es antes! ¡Vamos! 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 ¡Suerte suprema! ¡Alecín, su sueño! Podrá estar detrasado. ¡Decidado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.